Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa nada más Eres libre al respirar, eres aire Somos ese miedo a caminar atento y a fracasar, a removar el cielo Que es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querernos Párate, mira de donde has partido, no lo ves, pero hay flores en el camino Eres tú quien puede marcar el ritmo, las piedras son las que alteran los latidos Sígueme, si crees que estás perdiendo el aire, ponte en pie, te voy a dedicar un baile Ya lo sé, solo es un punto y aparte, déjate llevar, se nos hace tarde Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa nada más Eres libre al respirar, eres aire Somos ese miedo al caminar atento Que fracasar es renovar el cielo Que es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querernos Entonces que vas a seguir engañando a tu corazón, solo le haces daño Cántame que tampoco es para tanto y las penas con destreza se van volando Súbete al tren sin pensarlo más, no tengas miedo, es una oportunidad Son los días grises los que te hacen valorar que el cielo azul no es casualidad Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa nada más Eres libre al respirar, eres aire Somos ese miedo al caminar atento Que fracasar es renovar el cielo Que es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querernos Poco a poco sin lastimar todo lo que vas dejando atrás Verás la luz aunque todo se oscurezca Cuando no puedas más tus lágrimas caerán Y estaré aquí cuando ya no tengas fuerzas Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa nada más Eres libre al respirar, eres aire Somos ese miedo al caminar atento Que fracasar es renovar el cielo Que es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querernos Que es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querernos